Tengo algo importante que contarte, decirte más de mil motivos por el cual amarte Mi preciosa princesa tú eres puro arte, es un sueño del que no logro despertarme Tengo mucho más de mil motivos para decirte que yo por ti vivo Que en mi vida ya no existe el frío, desde que llegaste yo ya sonrío Nervios que me invaden cuando yo te miro, te tengo de frente siento tu suspiro Miro esos ojos que me dicen chico, ella es la década vamos lucha y dilo Yo te amo y no me importan las edades, ni las discusiones muy felices a mi me haces Sé que no soy el primero en poder besarte, pero seré el último en tu vida sin punto aparte Yo te quiero y por supuesto lo que espero, enamorarte más, llevarte más allá del cielo Te miro a la cara tú eres mi elemento, ese que faltaba mi gran complemento Tú supiste mucho como enamorarme, cada día junto a ti se vuelve interesante Cuando sonríes mi corazón arde, ese fuego intenso que sabes despertarme Tengo mucho más de mil motivos para decirte que yo por ti vivo Que en mi vida ya no existe el frío, desde que llegaste yo ya sonrío Nervios que me invaden cuando yo te miro, te tengo de frente siento tu suspiro Miro esos ojos que me dicen chico, ella es la década vamos lucha y dilo Yo no mando es lo que siente mi corazón, él latió desde el primer día en que te vio El amor no lo controlo yo, ni tú, no, 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 no importa lo que digan, eres mi bombón Si me abrazas me paseo el universo, se encienden las llamas por ti y canto en estos versos Que lo que quiero, demoraré el tiempo, cuando juntos estemos pase más lento Tú me celas, yo te celo sin frontera, tú me amas, yo te amo más de lo que piensas Toma mi mano y caminemos donde quieras, quieres la luna, paseémosla entera Tú eres lo que yo por mucho tiempo he buscado, enamorar no ha sido un gran significado Mirarte de frente, mi cora pegó un salto, una delincuente me llevaste a lo alto Transformaste toda esquina, de un corazón suicida Ya no es mi boca la que grita, es mi corazón el que palpita Tengo mucho más de mil motivos, para decirte que yo por ti vivo Que en mi vida ya no existe el frío, desde que llegaste yo ya sonrío Nervios que me invaden cuando yo te miro, te tengo de frente siento tu suspiro Miro esos ojos que me dicen chico, ella es la indicada, vamos lucha y dilo Tengo mucho más de mil motivos, para decirte que yo por ti vivo Que en mi vida ya no existe el frío, desde que llegaste yo ya sonrío Nervios que me invaden cuando yo te miro, te tengo de frente siento tu suspiro Miro esos ojos que me dicen chico, ella es la indicada, vamos lucha y dilo Te amo